Queridos amigos, hemos alcanzado, ¡pero insistimos! Hemos fracasado, pero insistimos en nuestro proyecto de humanización del mundo. A pesar de todo, de ese desgraciado encierro, algo leve, como un sonido lejano, algo leve, como una brisa amanecida, algo que comienza suavemente, se abre paso en el interior del ser humano. Hemos fracasado y seguiremos fracasando, una y mil veces, porque montamos en alas de un pájaro llamado Intento, que vuela sobre las frustraciones, las debilidades y las pequeñeces. Es la fe en nuestro destino, es la fe en la justicia de nuestra acción, es la fe en nosotros mismos, es la fe en el ser humano, la fuerza que anima nuestro vuelo. Estamos al fin de un periodo histórico oscuro y ya nada será igual que antes. Poco a poco comenzará a clarear el algo de un nuevo día. El argumento de que todo está en manos de un sistema infinitamente poderoso y violento, que el éxito pertenece a los corruptos y los incapaces, en lugar de ser motivo de la aceptación para nuestra condición de seres humillados y sometidos, deben convertirse en un estímulo fundamental para cambiar el estado de las cosas públicas. Los que no somos escuchados trabajaremos a partir de hoy en todas partes del mundo para presionar a los que decir, para difundir los ideales de paz en base a la metodología de la no violencia, para preparar el camino de los nuevos tiempos. Sí, vale la pena que este mensaje y este humanismo universalista cobre fuerza. vale la pena que la gente joven que ingrese esta fuerza moral como una variante de la historia, que este caudal sea incontenible y se escuche su rumor en todas las lenguas de la Tierra. Entonces, las nuevas generaciones empezarán a enseñar a las adultas con un nuevo afecto y una nueva comprensión. Los triunfadores de hoy no tienen asegurado el futuro porque una nueva espiritualidad comienza a expresarse en todo el mundo. No es la espiritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la intolerancia, no es la espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa, no es la pesada espiritualidad de las viejas tablas ni de los desgastados valores, es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir nuevamente a los seres humanos en sus mejores aspiraciones. Amigos, yo quisiera compartir con todos esta certeza profunda que dice lo sagrado está en nosotros y nada malo puede ocurrir con esta búsqueda de lo profundo y lo innombrable. Dios quisiera, amigos, que se escuchara el mensaje de lo profundo. No es un mensaje estrilente, es un mensaje muy quieto que no se puede escuchar cuando se lo quiere atrapar. Es conveniente decirlo, tanto las religiones como las obras de arte y las grandes inspiraciones de la vida salen de allí, salen de allí de las distintas traducciones de esa señal. Y no hay por qué creer que esas traducciones representen fielmente el mundo que traducen. Esa señal en tu conciencia es la traducción en imágenes de lo que no tiene imágenes. Es el contacto con lo profundo de la mente humana, una profundidad insondable en que el espacio es infinito y el tiempo eterno. Yo quisiera, amigos, transmitir la certeza de la inmortalidad. Pero, ¿cómo podría lo inmortal generar algo inmortal? Tal vez deberíamos preguntarnos sobre cómo es posible que lo inmortal genere la ilusión de la mortalidad. Como seres humanos no somos ajenos al destino del mundo. Orientemos nuestra vida en dirección a la unidad interna y a la superación de las contradicciones hacia la superación del dolor, el sufrimiento en nosotros, en nuestro prójimo y en donde podamos actuar. Que nuestra vida crezca superando la contradicción y el sufrimiento. Que nuestra vida avance haciendo avanzar a los demás. A ti, hermano mío, te arrojo esta cosa de alegría, de amor, para que eleves tu corazón y eleves tu espíritu y para que no olvides también que nos acompañe. Mientras las palabras van muriendo en calma, nuestras miradas las reemplazan. Nuestras miradas se encuentran y se comprenden en profundidad.